En esta ocasión hablaremos sobre los beneficios saludables de las almendras para las personas diabéticas. Más adelante. Estamos presentando Cherry Terapias y Diabetes. Hola, por si aún no me conoces, permíteme presentarme. Soy Cherry Mercedes, terapeuta familiar y educador en diabetes. Mientras que los frutos secos son generalmente altos en grasa y no siempre, se considera una buena opción para dietas bajas en factor de compatibilidad con la diabetes. Las almendras son un caso muy especial. Las almendras son ellas altas en grasas buenas. Las almendras también tienen una alta concentración de grasas monoinsaturadas o grasas saludables que han o que se han asociado con un menor riesgo de enfermedades del corazón. También son ricas en antioxidantes de la vitamina E y los minerales de magnesio que mejora el flujo de sangre, oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Y el potasio que es un electrolito importante involucrado en la transmisión nerviosa y la contracción muscular. Pero, ¿cuáles son entonces los beneficios para las personas con diabetes? Para las personas con diabetes, incorporando las almendras en los planes de comidas parece disminuir después que la comida eleva el azúcar en la sangre y la insulina. Además, comer almendras junto con un alto índice glicémico de alimentos disminuye de manera significativa el índice glicémico de la comida y también disminuye el aumento de azúcar en la sangre después de comer. El resto de la buena noticia es que en un estudio se encontró que la sustitución de un 20% de la dieta de calorías con almendras lleva a la mejora de los mercadores de la sensibilidad a la insulina y reduce los niveles de colesterol. Vamos a unos cherry consejos para añadir las almendras en tu dieta. Tome un puñado de almendras como aperitivo con un pedazo de fruta. También use mantequilla de almendras en lugar de mantequilla de maní sobre su tostada de pan integral. Úselas también encima de la ensalada con las almendras ligeramente tostadas al horno. Úselas, obvio, también picadas y agregadas al arroz o pasta o verduras salteadas para hacerlas más crujientes. Úselas también picadas en lugar de pan rallado encima de cazuelas al horno. Cherry Consejo Cuando sientas ansiedad de comer algo, tome un puñado de almendras. Pregunta del día ¿Sabías cuán tan importantes son las almendras para los diabéticos? Déjame tu comentario más abajo. Y si te ha gustado este video, dale un me gusta. Y suscríbete al canal de YouTube. Y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram e Instagram TV para que recibas las notificaciones de nuestros próximos videos. Muchas gracias por su apreciado tiempo. Estamos presentando Cherry Terapias y Diabetes.